Hoy hablaré del futuro más próximo de la humanidad y a diferencia de otros trabajos, en este me ocuparé de hechos irremediables a los que va a tener que hacer frente el ser humano durante el presente siglo XXI. Esto no es historia ficción trasladada al futuro y por supuesto sé que nadie puede predecirlo, pero si son sucesos que las diversas ciencias amparan unánimemente y a día de hoy son considerados imparables en cauces normales y mucho menos según como está transcurriendo el devenir de nuestra civilización. En los próximos minutos hablaré de un futuro asegurado para nosotros y para nuestros descendientes más próximos, y de los problemas y retos más obvios que tendrán que confrontar para salir adelante, en algo que parece una carrera hacia la autodestrucción. Acompañadme en este viaje hasta unas décadas más adelante y valorad vosotros mismos hacia donde nos encaminamos. Esta es la lista de hechos seguros que tendrá que afrontar la humanidad para sobrevivir a lo largo de este siglo. Cierto es que las tasas de natalidad en el primer mundo han decrecido notablemente, pero la población mundial no deja de aumentar sin descanso, de manera imparable día tras día. Actualmente la población mundial se calcula en 7700 millones de personas y las mejores proyecciones estiman que alcanzaremos los 9800 millones en 2050 y los 11200 millones en 2100, asumiendo una caída progresiva de la tasa de nacimientos. Pero no sólo habrá más gente, sino que el porcentaje de personas que abandonarán el mundo rural para establecerse en las ciudades continuará incrementándose. En el año 2010 mundo rural y mundo urbano igualaron su población, pero en el año 2050 ya serán 6300 millones de personas los que optarán por las ciudades, o lo que es lo mismo, el equivalente aquí una ciudad para albergar a un millón de habitantes, fuera construida en el mundo cada 5 días hasta entonces. Mucha gente y más concentrada, lo que producirá megaciudades hacinadas de habitantes que demandarán un modo de vida con toda clase de servicios y comodidades. La sobrepoblación, sobre todo urbana, se convertirá en un problema y posible fuente de conflictos. El 1% de la población mundial es la dueña aproximadamente de la mitad del mundo en la actualidad. Durante el siglo XXI todo esto se acrecentará, haciendo que la brecha entre los ricos y la gente de a pie alcance límites nunca vistos hasta ahora, tanto dentro de las fronteras de los estados como a nivel global entre países del primer mundo y países considerados subdesarrollados. Este desequilibrio global es susceptible de causar fracturas sociales de importancia. Esta misma semana un multimillonario, Raymond Dallow, visionario, dueño del fondo de cobertura Bridgewater y aclamado autor de literatura económica, afirmaba que esta brecha no conviene a nadie y debe ser subsanada para evitar males que se acercan. Por supuesto es complicado fijar su origen y solución, aunque muchos sitúan su comienzo en el siglo XIX con el germen del modelo económico actual que nos rige y en donde se fijaron las bases, haciendo que el rendimiento del capital sea superior al rendimiento del trabajo. Por encima de impuestos o expropiaciones o semejantes, quizá la solución pase por la participación en los beneficios de las plantillas de trabajadores, aunque por supuesto esto no ocurrirá, o al menos no de forma generalizada. La desigualdad puede llevar a la formación de invisibles fronteras virtuales que pueden traer hartazgo social y confrontaciones de muy difícil pronóstico, y de hecho la mayoría de países serios tienen planes de contingencias severos para afrontar crisis sociales en las que una buena parte de la sociedad diga basta y se rebele. Otro gran problema que deberemos afrontar como especie en el siglo XXI y especialmente en su segunda mitad son los derivados de la locura climática que espera. No creo que nadie pueda negar lo que ya es un hecho, el cambio climático, y más concretamente el calentamiento global por la actividad humana que se está produciendo. Esto no significa que necesariamente deba hacer más calor en todos los lados, sino que las olas de frío y calor serán más extremas, que las precipitaciones serán pocas pero torrenciales, y en conjunto, de forma global, la temperatura aumentará, aunque es muy difícil precisar cuánto. Esto seguramente afectará a cosechas y cultivos que podrían verse mermadas, causando situaciones de desabastecimiento, sobre todo en las zonas menos favorecidas del mundo. Otro problema lo sufrirán las zonas costeras. El aumento del nivel del mar proseguirá imparable, aunque no creo que tanto como a veces se dice, pero sí de forma suficiente como para eliminar pequeños países oceánicos que deberán ser desalojados y su población reubicada, además de causar cuantiosos gastos en zonas costeras a lo largo de todo el mundo, para evitar las temidas inundaciones. ¿Sabéis? Una vez hace tiempo ya, un suscriptor bastante cabreado, me envió un enlace a un video de un reconocido canal de ciencia en español, en donde se concluía que el agua dulce disponible en la tierra era suficiente para sostener como a 70 mil millones de personas, o no sé muy bien qué barbaridad de cifra era. Es un tío serio, por lo que supongo que no tuvo su mejor día, cosa que nos puede pasar a todos. Sea o no cierta esa cifra, cosa que no dudo, el problema es el reparto. Y por encima de cualquier número, las zonas desérticas avanzan, al igual que las zonas con graves problemas de sequía, y esto se agrandará en la última parte del siglo XXI y en muchos lugares será gravísimo. Tal es así, que en la actualidad muchos fondos de inversión ya se están posicionando en el sector o incluso ya lo han hecho comprando acuíferos o derechos del uso sobre el agua, para disponer de una posición prioritaria en casos de extrema necesidad. Y esto es terrible, sin agua no hay vida y es un bien indispensable para todo y para todos. En la segunda mitad del siglo XXI los acuíferos serán tan o más importantes que los pozos petrolíferos en la actualidad, y ya sabemos muy bien todos los conflictos que estos últimos han generado. Todos los analistas coinciden y a final de siglo se vivirán las primeras guerras del agua. Muchas veces hablamos de las 5 extinciones masivas de la historia sin darnos cuenta que la tasa de desaparición de especies está superando en la actualidad a muchos de estos eventos del pasado, y concretamente a los que fueron progresivos por un cambio de las condiciones. Estamos viviendo la sexta extinción masiva de la que somos plenamente responsables, por la destrucción de hábitats y un cambio generalizado de las condiciones que está masacrando a la biodiversidad de la tierra. Esto también se agravará durante el siglo XXI y seguramente nos esforzaremos en clonaciones o parches artificiales para disminuir el desastre, pero el daño estará hecho. Lo puedo decir más alto, pero no más claro, decenas de miles de especies siendo generosos humanos, desaparecerán antes del año 2100, haciendo de este nuestro planeta, cada día que pase, un lugar peor, y sólo porque nos extendemos por todos los rincones, apropiándonos de hábitats que otros seres vivos necesitan para subsistir en libertad. Los problemas que debe afrontar la humanidad en las próximas décadas se derivan de un modelo yo no diría que erróneo, pero sí francamente mejorable, sumado a los cambios en las condiciones del planeta de la que todos somos responsables. Cada vez vamos a ser más y cada vez vamos a demandar un nivel de vida mayor. Si todo el mundo mañana decidiera comer la misma cantidad que en los países del primer mundo o usar la misma cantidad de agua o comprar un aparato tecnológico de cualquier tipo, nuestro sistema seguramente se vendría abajo debido al absoluto desabastecimiento que podría causar efectos dominó inesperados. Y esto sólo puede significar una cosa, nuestros modelos de bienestar no son sostenibles y están esquilmando nuestro planeta, y esto creará desigualdades y escaseces, algunas obvias y otras totalmente impredecibles. Ese es nuestro futuro y nuestra herencia, y lo es porque nosotros, todos, así hemos querido. Nuestro futuro como especie está en juego, aunque el concepto de especie lo perdimos mucho tiempo atrás. Y como siempre os recuerdo, mis queridos enigmáticos, pulsad like y compartid, suscribíos tanto a este canal principal como al secundario, y seguidme en las redes sociales si os gustó, de lo que os dejo enlace de todo en la descripción, un poquito más abajo del vídeo, y por supuesto, recibid mi más visionario saludo. Esto ha sido EnigmaCinco para todos vosotros, hasta pronto.